Estamos tranquilos, muy contentos con todo el grupo de jugadores. Así que, sí, la ansiedad lógica del inicio de un torneo, sabiendo que con la responsabilidad que tenemos de jugar para un club con la historia de Cipolletti. Pero estamos muy conformes con el trabajo realizado, y muy ilusionados por sobre todas las cosas. Más o menos la bajada de línea siempre es la misma. Los jugadores vamos a aceptar que jueguen mal. Lo que por ahí no vamos a negociar es que no sean profesionales, que no tengan un buen cuidado personal. Así que, en ese sentido, estamos tranquilos. Creo que hemos consolidado un grupo de chicos que están muy bien entre ellos. Pero lo vamos a tener que dejar plasmado a partir del domingo en cada partido que juguemos. ¿En qué etapa se encuentra Domingo Perilli? Sí, nosotros, yo creo que estoy pasando a nivel personal la mejor etapa de mi vida, porque creo que ser padre es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y a mí me pasó medio de grande. Así que, hoy tengo la tranquilidad de que mi vida no solamente está enfocada en fútbol, sino que tengo una hermosura que me está esperando en mi casa. Y como técnico, ¿se imagina un lejos del techo? ¿Cree que todavía le falta mucho para aprender, a pesar de que obviamente evolucionó mucho en el manejo con los jugadores, por ejemplo? Sí, nosotros, yo creo que en la vida uno tiene que estar, vivir preparado para seguir aprendiendo todos los días. Y acá aprendemos, yo aprendo día a día de los jugadores, de los utileros, de los dirigentes, del preparador físico, de los ayudantes. El tema es, sí, como entrenador me siento muy bien, estoy muy tranquilo. Trato de esa tranquilidad transmitírselo a los jugadores. ¿Usted se imagina a un chipolete qué pasaría en caso de que no clasifique o de que no siga en este torneo, teniendo en cuenta las expectativas que hay? No, nosotros, como todos los años, preparamos el trabajo súper profesional, muy organizado y con la única certeza que cualquiera sea el resultado, vamos a dormir tranquilos porque hicimos todo para lograr el objetivo. Obviamente no pensamos en que no va a ir mal, nosotros siempre pensamos que no va a ir bien y este no es el caso, creo, yo me imagino en noviembre un chipolete festejando.